¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos faltan unos tíos andando al lado! ¡A los españoles! voy a llamar al españoliano, que no tengo abierto Steam, no me ha dado tiempo abrirlo no he visto movimiento, eh no, me dieron que iban hasta afuera y te voy a dejar margen, me da a mi, eh si, no se que pasa, no voy a tope no, no, lo digo porque es que yo creo que me va dando como lagazos porque me choco a ti, y de repente se me para y me vuelve a arrancar también acabo de sacar mapa no, no se, yo no le saco esto recto ya, pero me gusta pues ahora te fijas en lo otro en lo ruso en lo ruso no, lo tengo activado, lo tengo activado venga macho no puede, no puede, no puede tío te saco al morro por el otro lado y pierdo, y pierdo ritmo con cojones ya, ahora veo el cliente, detente no, allí justo ahí al final lo ves, es donde mejor se me ha notado aquí puedes mirar y dices, hostia, se ha bajado, pero es que ya sabes no, no, es que ya debería haber llegado allí a la montañita por eso que... es una mierda tío, se sale del camino y se frena se frena mucho, eh llevo un muy pegado ya está, ya se me ha frenado a tope ya se me ha frenado a tope, pues ya no hay camino ni a donde voy, me ves a mí a la pal, el caballo es inexplicable, inexplicable que me estés cogiendo, es inexplicable, o sea, yo voy por el camino que supuestamente está aplanado vea, te quedaste atrapado vea, te quedaste atrapado si, pero no pasa nada vaya, vaya, vaya la vez está liando para quedarte a adelantar tío y este, este ya ha perdido casi todos los modos que tenía es verdad tío, lo que estaba ardiendo ya estaba ardiendo y ahora ya le ha alcanzado otra vez por eso, que alguien ha entrado yo creo que igual, ¿subisteis algún vídeo que se viese en la base? no, no, se veía que habíamos robado los caballos, pero no los caballos, vale, entonces igual ha visto que podemos entrar no sé qué los carros no, no, se ve que volvemos a la base y tenemos un montón de carros y en el vídeo que estábamos cogiendo la plata dijimos que a lo mejor íbamos a robarle allí pero los rusos dudo que hayan visto mi vídeo ah bueno, pues sí es que si no, no sé cómo se han acordado después de tanto tiempo entrar y meter tal porque no han hecho nada más supongo que no se han metido monedas para mantenerlo, por si acaso, ¿sabes? lo tendrían calculado lo que ni se han molestado es en chacacosas ni nada, seguro que no han tocado más nada igual que este, esta de alas para de aquí y todavía de la mina pero es que, por ejemplo, las personales, si no vas a plantar otra al final las monedas las vas a perder si o si pero bueno, esa gente ya tenían una espada personal allí adentro, ¿no? que se le había plantado alguien ¿de dónde vas? que esto es recto no, es esta gente de ahí arriba no, es la de abajo, la base de abajo con el clay, ¿no ves que no tiene la de abajo? la de arriba está perdiendo, si te has fijado antes llegaba casi arriba del mármol si, ya no, allí es donde perdiste el caballo si, claro hostia, no, que tú dices los de abajo pues mira, mira que aquí vimos gente, hace muy poco por eso y hay un tío, le puedes ver entrenar pero hay que entrar por donde traes, por donde está el fuego para que él no nos escuche él está en la parte de adelante de la puerta ajá nosotros plantas ahí las padas vamos a plantar las padas y chuparla claro hombre hacemos el hueco nos pintamos todos en la casa esta grande mira así un poco solo hay un baúl dentro bueno con armaduras pimpa, nos la llevamos fuera siguiente, 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 siguiente voy a quitar la antorcha si deberías quitar la antorcha y esquiparte por si viene este gilipollas que no tiene nada pero la podemos reventar ¿me entiendes? claro veas tu para subir veas tu para subir y si preguntabas que hacéis que lo había visto yo y yo ostias eres tuyo es que yo no sabía que tal yo pensaba que era un enemigo y claro te jodas tú lo has visto por reclamas exactamente por una espada grande claro osea aquí podemos entrar ya nosotros ¿no? si he estado yo dentro si dentro voy a eso y llego ahí pero esto va a lanzar con una espada y a emangarla mmm vale pide un leño en principio pero creo que no ni siquiera el leño no, ni siquiera si, pide un leño pide un leño tío ahora pide un leño se ve con la puta solo un leño y deberías poner tu vale y deberías poner tu otra espada entre los dos carros para proteger nuestros carros se ha cerrado dos leños si ya pide leño no pide ni moneda tío voy a cerrarle voy a atalar el árbol de aquí atrás leño del que sea si, si voy a cerrar mierda no cierre ese voy a cerrar el el de aquí atrás porque había el leño delante no, no, cierra este cierra este canijito de aquí no creo que lo escuche si, voy a tirar este iba a ir al delante por eso yo es que la sierra no me la traigo joder que guapo el escudo eh queda eh oye y eso que es no es el básico más eso que es soporte de flechas que es en serio? ah si hay soportes de flechas pues lo llevo ya entonces que coño si están ahí en la muralla es que ya la muralla no he subido hay que subir tío hay que mirar todo soporte de flechas joder colega hostia ocupa 4 has mirado has mirado lo que piden para fabricar los soportes de flechas porque si pide poco lo suelto eh no lo se no se donde se fabrica tío joder joder era un buen árbol tío nivel 63 el mierda de leño da igual no ya lo se que da igual pero macho pa un troquecillo de mierda que era ha salido comercial te estoy dando la solitud de entretes están deshabilitadas espérate espérate que estantes han estado creando cosas vamos a ver ajustes videojuego eh recibí solicitud de comercio estaba otra vez quitado tío madre mía ahora toma joder voy a plantearla aquí en el medio claro que coja la parte de detrás de la carreta si aquí en el medio estás oyendo ala pilla un poco tu caballito pilla un poco tu caballito pilla un poco tu caballito eh no me deja claro está muy cerca ah claro ah claro pues lo reclamo aquí atrás todas estas tiras el muro si si a eso voy estoy tirando el muro derecho y 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 de y 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 los otros baúles si los baúles también nos les vamos a llevar voy a coger de estas cajas de mimbre tío rellena el baú que es más rápido el armario vería los baúles me la suda no sobran tío también van tío que es que porque hemos traído los carros y se llena en un momento y yo en serio como era tu nombre joder el rodrí rodrí gm rodrí gm que me sale pongo rodrí con borbón alex borbón rodríguez me ve yo sabía que era algo de rodríguez me coño procesando vale ya tienes permiso en todo es que el armario ocupa mucho cojones está ahí está lleno voy a revisar yo el otro hostia está lleno de lingotes pero le caben cosas no mierda que ya había soltado mi palo todo estaba directo al carro tío yo lo meto ahora cosas al carro directo y pero en vez de llevarme los dos baúles que no me sirven de nada los baúles y lo construimos en un momento lo que hago es llevarme lo interesante unos harapas nos quiero munición de onda mira me la voy a llevar por pena pero que yo me agarro meto todo tío aquí lo que no me voy a llevar van a ser bañeras y las mesas ya todo por culo pero demás todo por culo que me llevo todo para qué para qué vas a venir mira armaduras flechas ballestas arcos pieles no estoy mangando ya ya nada debería de ver si hay caballos y gallina buena aquí metía no creo mira que hay tabardos a pero que saca y saca y un tero ya carosa pero ya a ver si puedo obtener caballo no aquellas armaduras vale 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 coge coge llena el armario mira un montón de manzana un barrigue con manzana el barri se me lo llevo porque es bueno yo meto todo tío y si no al canal hicieron otro viaje no hombre claro ya miraremos habiendo sitio me entiendes siga bueno hasta los 3.000 del carro pero mira por ejemplo por ejemplo en vez de dos baules ya me estoy llevando uno bueno me estoy llevando un armario mejor dicho ya pero a mí me entre en los dos armarios o meten los dos armarios que ya metí y ya metí el soporte el soporte de fecha eran cuatro y ahora llevo 73 el barril culpa 3 igual una caja puedo meter las cajas de todas estas de mimbre está tan vacía no vale pero no sé si metí en mi pala como siempre pasa mira más soporte de flecha una ruedad camina este no quería más roca la rueda de la rueda de la rueda de la chocla mucho tallo de lino hostia cuantos tabardos colega y un escudo guapo si aquí entran más cosas tío la olla está bien ahora ya está bien el cobre que cobre cojo no cojo cobre de que cobre a nivel 66 pero digo dominio no bueno son 30 llevo todo tío bueno no esto no pues y hierro que luego siempre el hierro hace falta tío si yo estoy haciendo aquí todo una cabeza de quien de caruto orlanda a chupar a la cabeza eh no he puesto la espada así que de vez en cuando subete a tu carro banco desastre puedo meterle al clay ese iba a ser yo ya tengo yo ya sé que lo voy a hacer también también lo voy a meter yo ponle tú al otro lado voy a hacer una cosa iba a no 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 lo amplies iba a ampliarlo no ponle tú al otro lado así como lo tengo yo y ya está yo creo que así no lo pueden coger en principio no debería cabrón pero has puesto tu carro que yo ahora no puedo entrar joder o al otro lado le pon pero si es hola pero ¿quién lo has metido hasta aquí? pues no lo sé ahora me han sido yo al empujarlo que tienes que haber empujado seguro porque yo no tenía hasta el dentro seguro que se muera, ahora me estás poniendo tú a mí ahí vale ¿no? un poquito más, vale has cogido al otro lado de eso el otro armario estoy llenando esto está vacío, las carmas, murallas, hay dianas a ver aquí hay otra vez de trabajo me parece esto está lleno aquí de barriles hay un carro de mano míralos, voy a mirar la casa voy a mirar bien la casa que... no miras tanto, ¿no? ostia mira así un poco rápido madre mía, está petado de cosas, de piezas pues cárgale directamente, cárgale directamente tío no te molestes, prefiero hacer más viajes si lo ves así un poco interesante, más viajes, más viajes mira hay una cama para mí, rápido échale al carro en tu habitación no me cabe, al carro ya no me cabe escribe ahí en el disco que necesitamos ayuda sí, eso ya lo he puesto yo, no te jode mira que hay un... otro cofre ¡oh! armaduras un pico pico de guerra antorchas de estar de derribo huevos 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 uh pay 7, 8, 9, 10 que va, algo que ocupe 2 algo que ocupe 2 no hay Eh... Salca de la carreta Voy a sacar el soporte de flechas, tío El soporte de flechas es una cosa que voy a sacar Joder, yo no sé Cómo es el soporte de flechas, tío He visto otro en la muralla Y hay otro ahí abajo, coño Ya me lo voy a dejar en mi clay Que eso es otra cosa que podemos hacer Lo vamos dejando todo en mi clay y... Y así no vuela Voy a revisarlo ¿Quién es? Y yo cógete ya el puto otro armario, tío Hostia, co... carbón, venga Coge el otro armario ya ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Vení con otro carro vacío Eh, entiendo Roba el otro armario Mira, pociones Poción... veneno de quita aliento Me la llevo, tío Espérate que voy a meter Mi martillo sí que no le meto Mi martillo sí que no le metes mi martillo Me da igual Esa caja de linux es una puta mierda Eh... una muñequera de nivel 93 Bueno, me la llevo, hombre Setas de nivel 91, me la llevo Y espado... y escudo de espadero Nivel 60, venga ¿Para lo tengo nivel 60? Me interesa Es de cuerda simple Cuerda simple Cuerda simple 37 De puta madre Para las vallitas Para las vallitas Es que si viene con otro go este Le metenme los cofres Los cofres estos, tío Eh... Si lo tiramos todo ¿Eh? Cojo un caballo Que entro cojo un caballo Un carro suelto y... Un caballo Y un carro... Y no, un carro suelto sí Un carro suelto pero vacío Sí, sí, sí Totalmente vacío En lo de una zona y otra Hostia, madre mía Esto está petado Otra armadura Un montón de fibra Oh... Calla, 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 calla ¿Qué? Es el tío de un caballo, eh Me la suda Es el tío que se va con el caballo, tío Cállate Escóndete, escóndete aquí atrás ¿Pero viene? ¿Va adentro? No, no, se va con él Ah, vale, pero es otra puerta, tío De esta base Eh, para allá de frente Este baúl Para allá arriba Eh, me lo llevo, tío Es que me lo llevo entero, tío Tiene un montón de cosas dentro Me la llevo Me la llevo Cógete ya el armario, joder Hay que... Ah, vale Que ya está metido Esto está mal petado, tío De cosas Paja, paja nivel ¿Necesitamos paja? Eh, creo que sí Porque no estamos viendo sin Siempre viene bien Y yo, tenemos por lo menos Doscientas de fibra Para hacer cosita Oh, oh Joder Madre mía Eh, uvas no cojo Eh, uvas no cojo Nivel 7 es una mierda Es una mierda Hay que mirar Estos chismes Zanahorias Zanahorias Nivel Mierda Zanahorias tampoco Yo he cogido más recetas Conceptos de pastel No sé qué Una armadura que estaba metido ahí Madre mía Si es que hacerte Se mierda el himno Nivel 49 es una mierda He cogido de 100 He cogido se mierda el himno 100 Sí, vale, no Estoy cogiendo comida así buena Los repollos nivel 88 O paja No, no, qué hace, qué hace esta puta mierda No te pongas a cortar Está revisada, está revisada La de madera también No te molestes Estas cajas La de madera es donde saco la receta Revisala Vale, tenemos un martillo Un apoyo Lino Un montón de lino Pero del cual es típico Vamos a coger los brotes, ¿no? Bueno, los brotes estos son mierda Porque el rey Estas cajas Eh, que es un bauru Bueno, estos no Estos son brotes de abedun De nivel 90 Uy, repollos Hostia, los repollos estos Sí, fibras vegetales Nivel 29, 200 O sea, me cago en Dios Quita Este barro me la llevo Más paja Sí, estos de aquí no les miréis ya Ya está Mira esos Más paja O sea, ya Paja yo bastante ¿Las has mirado tú ya? Las que están No, no, no Esos ahí pegados, sí Tienen zanahoria Si me he recogido los repollos buenos Y ya está Estas creo que las he mirado yo Sí, estas de que están más acá Las he mirado yo antes, sí Creo que me han mirado como mucho Me quedaba esta Sí, estás mirado Pues igual estos baúles Los deberíamos poner en tu zona aquí ¿Qué baúles? Mi zona de que ¿Qué coño? Yo no llevo el carro este En tu espada En la espada, en la espada, ¿no? Si acaso Todo lo que queramos Lo metemos aquí en el carro este de mano, tío Yo lo voy a meter todo en el carro de mano Si este Si este de todas estas Va a venir con otro carro, tío Sí Ah, bueno, pues entonces Pues por eso te digo Sacamos los baúles Los metemos todos en baúles Ya te va por culo Si todavía debe de caber en nuestro de estos Bueno, es claro, es claro Eso está claro Pero detrás está Y estoy metiendo todo aquí He sacado este barril Que tiene repollos Pero bueno Quita tu espada Quita desmantela Tu cartel de espada Que no se quede aquí la huella tampoco No le puedo quitar Se quitará solo Se quitará solo Porque no le puedo quitar No puede hacer nada con esto Está bugueado, me parece No, no Sí, sí ¿La casa solo tenía la cama? Sí Joder Sí Bájala si quieres Pero no merece la pena Después la meto Es que no sé cuánto me cabe ya en el carro Este que se ha quedado con algo No Voy a acercarme a ver si han cerrado la puerta A la cocina Añadir combustible No salgas por delante Que ha cerrado la puerta Pero está por fuera ¿Está él por fuera? Sí Es un caballo Me voy a llegar Ha vuelto a meter el carro Ha vuelto a meter el carro El tío este Estoy en la muralla, ¿eh? Hay un baú Hay un baú Que diga, coño Si hay un caballo ahí en la puerta Con un carro Le está moviendo, ¿no? Baja para abajo ¿Lo matamos? No, no me mates Es que hay un baú Un baú y todo ahí Delante de las que Esto que es De taller de ingeniería No mira en esos edificios dentro, ¿eh? Ni en el almacén dentro Pero tú tranquilo, que ya se irá De lo que viene este Sí, porque el carro va lento Ya, ya, pero está ahí con el carro a la puerta En nota ¿Habéis dejado las puertas abiertas? Sí, ¿no? Las de base, cierra las Las de aquí hemos abierto un hueco a la pared No, aquí está la principal Y la pira de mercado abiertos Sí, sí, para que vayan al mercado Vale, vale, sí, sí Normalmente Vamos, si estamos buenos Antes están cerradas Hostia, un baúl lleno Con que de guerra pequeño, colega Anto, se loco Me lo llevo Hay que llevárselo todo Antes Se ha ido el tío Lo que no sé Si están notando puertas por ahí No, yo pulso R y suelto el puto baú Uo, barriles con repollos Repollos de domino central Este es tú Bueno, salta esta zona Hay más paja, tío Cuidado, detrás de esa almacén está el caballo Les nota Voy a mirar, eh ¿Está ahí? Sí Te voy a ver Con el armadura se le escucha Estoy mirando, eh Igual has venido a robar todas las armaduras Y me las he llevado Yo a ver si me cabe este baúl Este baúl, a ver si me cabe Creo que sí Porque he sacado la mierda esa No, no La carta de caballo sin capotas ¿Es la que más cabe o qué? No, objetos no los tengo Joder, tío Tía, tío, es que tenía aquí unas cuantas, unas ballestas, no sé qué Ki Vale, vale, vale Yo estoy pasando toda la carrera Ki de joyero, sierra, no sé qué Para tener los créditos y petado Voy a subirme a la morella Que lo voy a seguir, tío Vale Eh, no, espérate Mi pala es esta Que no me fío, tío Me pregunto, ¿hay un carro que va más de 3.000? ¿Que va más qué? No Que va más de 3.000, pues se lleva un guay a más No, no, no Si, si lo importante es que tengas un carro que tenga espacio hueco dentro Espacio hueco dentro Espacio hueco para meter baúles y vacío O sea, lo que quieras, pero Vale Y si no, uno de tierra y ya voy Mira, anillos de plata, ¿eh? ¿En serio? Anillos de plata Bueno, los venderé Ah, me van a dar 20 y tanto de cobre, pero bueno Vale, ya está el paulo No le veo, ¿eh? No puede ser verdad que se haya metido en la espada No creo que haya dejado su carro ahí, ¿no? Y ha dejado su carro Que haya sido tan gilipollas Sí, lo estoy mirando el contenido Tiene más armadura Y vaya, ya estás O roba el carro del tirón Tiene poca hostia ¿Qué dice? Oga, agarro, agarro Que te haga agarrar el carro No, no, no Estoy aquí No lo veo No te petes Quédate con un poco de menos de peso No Tiene poca cosa Tiene poca cosa Que se mueve a la que se lleve a la hombre Pobre Y he hecho un vitoso por la derecha de la base Y se voy a tener en el almacén Hostias, tiene otro armario ¿Dónde estáis? Estamos en la parte Un escudo 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 de lágrima pesado Nivel Espadero Nivel 60 Y había un baú En la casa, colega Tú la has mirado Ah, una antorcha Le he vaciado Y más espadas, tío Vale, aquí está la cama Justo donde es mi habitación En la nuestra base Vale, pues la cama me la llevo La cama me la llevo Y la meto en el carro Que está trayendo este Pero por lo menos Que se quede en mi claim Claro Somos los ladrones Números uno Del Cerve 18 Y de los alrededores Flechas Flechas ni las cojo Flechas, para qué va a coger flechas Joder Coge muñecos de entrenamiento, tío Que ahí hay uno detrás del establo En condiciones Todavía está nuevo No, todavía no está doblado Al norte de nuestro base, ¿no? Sí Bueno, yo no sé si tú sabías Dónde estaba la mina de plata O la mina nuestra La mina ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? Localizarnos en el mapa ¿No nos puedes localizar? Eh, es cierto, ¿verdad? Con la mina Eh, no, bueno Sigue el camino recto, recto, recto Ese camino es a un González Te la vas a la izquierda Todo recto A ver, ¿qué habrá la cama, tío? ¿Cuánto hueco te quedaba a ti? Todo Tú sigue esto recto Aunque termine el camino Tú sigue recto Así Hacia él Oeste Sí No, hacia el este Este Según sales a la izquierda Vale, como no sé si me estaba diciendo el mapa o no En el juego te llamas Eh, Alessandre Dard Soldier Sí, Alessandre Dard Soldier Es hacia el otro lado Estaba yendo hacia el chino Tú, tú, me, me Tú Sí, hacia los españoles Tú todo ese camino recto, 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 recto Tira recto Y cuando... ¿No termines? ¿No termines? ¿No termines? No sé si después... No sé si vas a poder sacar el carro, vale Pero bueno Sigue recto Don Rodríguez De billar Ir en notas Ir en notas O vas a tener que sacar el carro ya Hostia ¿Y tú estos barriles, colega? ¿La has mirado? No, no, aquí hay muchas cosas, tío No, no, aquí hay muchas cosas, tío Hay muchas Queda solo esa zona, tío Yo creo Hostia Madre mía, tío Más harapos Muchas harapos Hay mucha paja Sobre todo harapos Es lo que hay Y túnicas Pero vamos, túnicas ya llevo unos cuantos Aquí, hostia Otra antorcha de asedio guapa Montón de picos De hachas de combate Eh... Unas patas horridicas Me la llevo Me la llevo Por lo menos las dos Me cago en Dios Las tucas Puedes plantar aquí ¿Se ha sueltado todo rápido? ¿Se ha sueltado todo rápido? ¿Cómo lo ha sueltado? Que me cago en la hostia Mucha flecha Muchos huesos Unos surrones Unos surrones vacíos Mira, me llevo las vendas Porque puede ser útil Más harapos, tío De verdad ¿Cuántos harapos hay aquí, por Dios? Tranquilo que no hay problema, eh Tranquilo que no hay problema, eh Dos de pegamento Que venga, también lo voy a llevar Hay gorrito Hostia Otra mano de Beorix, tío ¿Qué coño será la puta mano de Beorix, tío? Un montón de paja Me la llevo La paja sí Me la llevo del tío Oye, una caja sí, ¿no? A lo mejor una caja de madera Si no cabe, ¿no? La caja de madera Se ocupa a dos Eso es lo que creo yo Eso es lo que creo yo Una cabeza de alza Me la llevo, tío Para decorar Y la... Y las vendas Uva Uva Raíz combustible 99, tío ¿Para qué queremos raíces, tío? Más paja Un montón de cuchillos Cuchillos ¿En este sí has entrado en el taller de ingenieros? En la otra venda Yo ya no sé si me he saltado una caja o no Me he saltado una caja, tío Madre mía, si es que hay de todo, tío El banco, me la llevo El banco, me la llevo El banco, también te va a llevar el banco Con dos leños Hostia, mira, esto está lleno de... Llévate esta caja No, no, es un barril, tío Este barril está lleno de... De paja buena Me la llevo Vi ahí petado No puedo, tío No puedo, llévate Me quedan esos forriles Esos tres forriles Y uno tiene algo todavía de paja Míralo Y llévatelo Y pociones de estas, tío Las pociones no las usamos Yo voy a rellenar el carro de 3.000 ¿El trigo que tenemos es el nivel 83 o es peor? No lo sé, pero llévatelo porque siempre es bueno El trigo es bueno Hostia, vaya, vaya tela la que estamos liando aquí Carne de caza de dominio central A la saca Tenemos cosas de dominio central y no las usamos nunca El carro está lleno, pero de peso no Si no... Tallos de lino de dominio central El carro está lleno de cosas, pero variadas El mío está lleno de cosas variadas, colega Tiene casi 800 de pesos Ahora sí tiene 800 ya, ¿no? Pues no Y los dos de pegamento Pues voy a ver que me robo Cuando venga este le he cargado Igual le pego unas patatas notas Y le robo Que no está, no está Róbale lo de su carro ¿Has mirado lo que tenía? ¿Qué tenía los dos farriles? Acércate, tiene poca hostia Bueno, pues he perdido ya mi martillo Por ahí nunca rondará ¿Y estos farriles los has mirado todos? Yo que sé, mira por ahí ¿Qué voy a haber mirado? Si estos no he mirado nada Yo no sé qué has mirado aquí Hay que llevárselo Para que esta gente pueda mezclar hierba Más hierba Más setas Más no sé qué Y no te has llevado el vino Ahí hay mucha uva Hostia, otro barril Tío, con un montón de paja Me cago en la puta Pero no te has llevado el vino El vino en botella no te lo has llevado Pa' vérmelo ahora mismo Pa' vérmelo ahora mismo Estos barriles están llenos de paja Y tela Que ya lo sé que están llenos de paja Que ya lo sé que están llenos de paja Roba Hay un par de barriles llenos solo de paja Otro de paja Estos son repollos Repollos de dominio central Ve, pues, chupate ¿Pero qué estás en una base o...? Una base Seguir robando Mientras otro está aquí Mientras aquí está otro mirando Han eliminado la espada Que se haya perdido tan rápido Sí Estos han eliminado la espada Y se han aplantado en otro lado o algo Ni se han llevado A ver si se han aplantado la espada Quitado la espada y se han unido Y se han acelerado los rusos Como los de arriba se han ido a la base los rusos los dos Pues puede ser que se han ido ellos por arriba Bueno, pues ya tenemos paja aquí para criar el caballo otra vez Madre mía Todo recto Todo recto A ver dónde llegas Ale es un poco más recto Y verás Y verás A mano izquierda Un clan que... Tal, pues, y otro abajo El de abajo que no tiene espada Pues a ese Robo la paja Robo la paja A ver, que voy a mirar aquí En la casa de asedio No hay nada De casa asedio Pero si llevamos aquí la paja Luego si ahí hace falta Metemos más cosas Los respollos también me las llevo Hostia, trampas Hay trampas de animales Queda una armadura Quedan siete tableros Yo pues llevo los tableros, tío Abrazo de placa de hierro Otro escudo Hombre, hay que llevar Yo me llevaba todo Ya, ya Pero Rafa me lleva los brotes buenos Los de nivel ocho y pico Los otros no Lo que hay aquí una muralla Con una cosa riendo Ahí en la Estás tú ahí Estás ahí arriba En una montaña Me rajas un par de carro Estoy viendo a un tío Porque estoy viendo a un tío En una montaña Que está bajando ahora Con un carro Posible que se haya Coño, aquí antes Hay un tío también con un carro Entonces Refresca Refresca el mapa Sí, ya tiene que estar cerca Tiene que estar cerca No, no, le tengo Sí, sí Sí, sí Pero aquí va un tío con un carro Que vuelva hacia base Sí Es un tío que está aquí Conmigo Es un rey Es un rey No se en el carro Este tío No me digas que me arroba un carro No, me tiene otro Pues ese lo tiene que tener escondido O ha venido con él a llevarse las cosas Por eso ha dejado metido el otro No sé No sé, pero nos hemos cruzado O sea Me ha visto Ah, sí, sí Lo veo allí Eh, gira, gira Gira a la derecha Gira, gira La derecha para abajo No nos veis aquí Toma Toma No, que no nos veía Si no nos veía tú Lo que te he dicho El tío Si no nos has visto tú El deloto tampoco Oye Porque estaba Estaba viendo el chaval este Oye Te tengo mucho espacio, eh Aquí Yo voy a mangar todo Hasta Toda la comida Yo de hecho Me voy a tomar Me voy a tomar Lleno el carro Ten cuidado Que tu carro Ya no se ha quedado Dentro del clay Me cago en Dios Voy a tener que redireccionar Esta mierda Dale permiso Si quieres No, está fuera No, está fuera Está fuera Tranqui Oye Nos llevamos Otro carro Si sé que dejaste el cabillo El carro Te dejo Que no No le entregas Voy a ponerlo más grande Oye Las uvas buenas Me las llevo, eh Oye Las uvas buenas Me las llevo, eh No tiene suficiente Punto de su parte Para revivisionar este feudo De esa manera, tío ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, porque Ahora el me... Porque Tienes que tener la utilidad No, no, el máximo ahora son 100 coño Ah Es que la cambio todo esto ya Vale, pues que me llevo Mete cosas Mete cosas Eh, pero que no va a poder Espérate, te voy a dar permiso Dale permiso Dale permiso Dale permiso Si que metamos A ver, rendís corto Mobles Permiso ¿Cómo es tu nombre? ¿Alessander Dark Sword Deer? Voy a poner Alessandra A ver si sale ¿Alessandre... ¿Brouches? Tien que salir No ¿No es Alexander Brouches? Pues es el único que sale Alessander 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 Te tengo que salir En el gremio Mira tu en el mapa Alessander Darksword Alessander Darks Alessander Darks Madre mía Agrega Es que todos los mails están pillados Aplicado Y la bilis cristalina que es Ya tienes permiso Guarda la cama Guarda el armario Músculo extraño Tendón influente Esto es de alquimia todo Pero bueno va para dentro Parásito Osea que lo levanto Y lo pongo a guardarlo Coge el mueble Porque los demás están bloqueados Ahora pincha en el carro Pues ya esta Se carga la barra Y lo guarda automáticamente Y te pondrá 4 de 12 hueco O 5 de 12 hueco Pues ya Venga pues ya sabes que te quedan 5 de 12 Vale, 11 de 12 pasillo Vale, ya no puedes meter mas Con la cama ya esta Aquí hay un montón de cestas de hierba tío Lo suyo seria coger Un baúl Y meterlo todo dentro del baúl Para no llevarnos 7 cestas de mierda de mibre A ver el carro de mano este que deja que fuera Uhhh se tiene piel Y otro tipo de escudo Pues me la llevo No, no, no El carro voy a llevarme yo Está ahí de aquí Creo que voy a estirar ya con Tú Yo creo que voy a llevar el mio Aunque este a 1690 de carga Me la llevo y vuelvo con el caballo Hostia si tiene una hecha guapa Una hecha ancha Me la llevo Y es que le metemos Entra, entra, entra Entra a la base Yo te metengo el Elementor de mi peso vacio eh Pues aquí pillamos cosas Me voy a enseñar Me voy a enseñar Me voy a enseñar Me voy a enseñar Para llevar cosas Cabechuta ¿Como se llama en nota este? ¿Como se llama? Aquí hay muchas herramientas eh Hostias pilla herramientas Pilla herramientas Pilla herramientas Y hueso ¿Habéis mirado dentro del almacén? Hostia aquí Que dices yo aquí me cago en la hostia ¿Hay un de estos de arma? Hay un de estos de arma aquí Y más ropa tío Si esto está lleno No lo cojas Bueno cojalo si quieres Voy a traer el carro al otro Y le trago al play Saco el mio Saco el caballo Flecha ¿En serio? Solo flecha Puta mierda Te lo dejo cerrado Ah no que en el En el de la lona Se puede meter muebles ¿Por qué? ¿Le va a robar también el carro de la lona? Hombre claro Hombre claro Dejarme baules cuando se puede meter Me lo llevo el carro este En el que Vale pues Dejarme llenarme esos dos baules que están llenos de ropa y tal Meterles en el de la lona Oh Madre mía Si es que hay diana Es que hay que volver tío Y ya te digo Meter todo esto en uno solo tío Ya ¿Que vuelvo? ¿Con el carro otra vez? ¿Con el carro otra vez? Claro ¿Engancho otro y vuelvo con otro carro? No no Pensaba cambiarlo todo a un baúl Pero que va que va De hecho No no Bueno Llevo este mismo Me voy a llevar esta ya ¿Sacar los baules? ¿Sacar los baules? ¿Sacar los baules y llenar los baules? Ya eso es lo que pensaba Mete toda la hierba en un baúl Pero es que tu salas de hierba que hay que emitir ya Que se dedique el herbolito a hacerlo Madre ya ese Me cuesta menos Me cuesta menos trabajo Llevarme las 7 y 6 y un baúl Ya Ya Es más Yo creo que esto debe caber ¿Cuántos huecos te sobra En el carro? ¿Darth Soul? Te voy a llamar Dark Soul Te voy a llamar Dark Soul Te voy a llamar Dark Soul ¿De vos? Dark Soul Jajaja Mía me sobra uno de amarillos El mentero del carro está cero No, pero eso ahí ya De móvil no De móvil se le falta cada uno No, tampoco cabe Tampoco cabe Bueno, pues nada No tienes 10 12 son 12 Ah, pero que te has ido llevando el carro de este? No, me llevo el mío Ah, que tú ya te lo has llevado No, me llevo el mío No, me llevo el mío Tenés cuidado con dejarlo Joder, tengo mil 500 Tengo mil 500 Tengo mil 500 de carga Fuera del claim, coño Por lo menos Pero por lo menos déjanos en el claim Está vacío Que le he quitado pa'o porque metiese la cama Que le he quitado pa'o porque metiese la cama Que era más importante Ese está vacío Pues fíjate La cama pa' dentro Pues... Dark Soul Si ya estás lleno De muebles Al carro Y vámonos Porque ya de piezas sueltas no... Ya llevo yo el carro lleno Ya lo que hay que venir es por baúles Y por sexto lleno Para llevárnoslo Claro ¿Sabes si tiene armas más que... Yo vine aquí con la leche de prácticas? Es que sale más rentable coge... Venir con el carro lleno fuera de objetos Venirle y descargarle y... Y tal que... Que sacar todo Es que encima si tenemos muebles pa' luego meterlos Porque al final llenamos los carros Pero va a ser que no Por donde había una montañita de cobre Estoy intentando subir y va a ser que no ¿Qué dices? Yo he subido de frente Hacia la base, digamos, de los del mármol Y luego para la izquierda, ¿no? No He subido directamente... No He subido directamente... He salido a la izquierda Un poco de frente A mi no me suben ni de coña Y luego a la izquierda Claro, pero es que tienes que ir pegando el quiebro pa' un lado pa' otro Madre mía Madre mía Madre mía Si le cuesta Si le cuesta De todas todas con lo que llevamos Bueno ¿Tenemos pa' colocar? Y hay que ir al 25 Y hay que ir al 25 Igual hay que ir con un carro Pero hay que... Hay que terminar con este Hay que traerlos, hay que venir con otro Ya Hay que ir al asfaltado Yo, en serio Puta mierda Por no tener camino por aquí No sé, yo estoy al asfaltado Yo casi He salido Voy a coger una... Voy a coger un lleno ¿Qué más? Voy a rezar, si tengo el 103 ya A ti te da igual, pero tú... No, yo he subido de verdad No, yo he subido de verdad Pues por eso Me hace mucha falta Yo... Yo tengo 120 Tú eres un cabrón Ofuf Esto no va Yo... Yo de... Yo de... Yo de... No me hago cura ni pa' dios No llego pa' hacer cura en la puta vida, eh O me tiro dando al 8 Teletransporte o... Teletransporte o... Lo llevo, claro Yo, pero si es que en el momento que subo un poco más de la cuenta... Que eso no tengo ni... Ya se buguea, joder Menos mal que por lo menos ahora no gato el camino Sí, se para Ya... Yo es que... Pero de todo esto me estoy dando cuenta que... Si le ponen que corra un poco más, al final... Casi es mejor que venir a caballo, casi Sí Las terminas del caballo ahora te lo que chupas en 2 o 3 minutos... Han puesto Chupa... O sea, que yo me andando al caballo chupa bastante, eh Sí, según... Según la calidad del caballo Otra cosa que andando... La calidad y lo que sea, si es un caballo normal o un caballo que... Sí, otra cosa que... Otra cosa que... Otra cosa que... Andando... Andando has dicho que se carga, ¿no? En modo andando Sí, se carga, sí Yo... Lo compro que ayer Puede ir hasta 3 veces hacia arriba que carga Y no gasta nada En el momento que te das a la cuarta vez ya empieza a gastar Entonces es lo que han puesto en sí Porque lo demás a mí me parece que es parecido Porque yo he ido a toda hostia Y ahora... También lo que han puesto es que cuanto más sucese sube el caballo Más vida más está mirada y le sube Ah, pues sí... Pues anda que no usamos nosotros el caballo, ¿eh, Rodri? Y ahora te digo, ¿cuánto tengo de montura? Y ahora te digo, pero ¿cuánto tengo de montura? A ver, tú tienes que estar igual Set... 75 pues ahora eso, cuanto mas usa el caballo para moverlo de mas, mas usa esta media de vida y le sube al caballo asi que esta bien llevarte uno encima para chetarlo un poco lo que no se es si lo dejas luego se mantiene o se pierde ni porque cojo piedra sube, voy a tirar para aca ya tio para ver si llego al camino de esta gente madre mia me cago en la puta estoy llegando ahora a donde robamos a donde robamos haz nota que tenia los cuatro muros pelados estoy llegando eh, que es donde tenia en la mina esta gente en nada empecéis en el asfalto y ya esta claro 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 dejo este carro y cojo otro y uno de vosotros os venis a caballo un carro mas lleno o dos un otro con vacio y el otro se lleva el otro que hay allí tomo un poco tomo un poco porque el de la lona nos le traemos que le va que tenemos poco carros que tenemos mas carros que su puta madre que no le piense dejar el puto carros si quiere el carro que pregunte si quiere el carro que pregunte no vayas provoca una guerra por un carro cuando no sobran 20 carros yo me pido llevar el carro si 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 el tio ya se lleva uno ya pero si yo ni idea se lleva uno que no se donde lo ha sacado ni idea pero si no venia de vuestro castillo venia de la montaña joda no me han puesto igual este la coja a subir por la montaña para ver si podía subir para arriba es el que ha sacado foto yo es el que ha sacado foto yo no no si ese ese el que no lo vivió foto yo que por cierto hace un par de dias estando yo no se si a las 4 de la mañana en la base entrenando escucho un caballo por fuera y vino un tio que tenia el nombre en rojo creo que era frances y estuvo rondando por nuestra base eso puede ser dos cosas o era ruso por dentro no era frances no era ruso si lo tiene en rojo puede ser bandido y si era francés pues el de la base de los franceses de ahi arriba puede ser vino por el norte de nuestra base osea por la parte norte se cayo en el foso se cayo el tropeete del caballo y estaba mirando por la muralla investigo un poco por la parte derecha donde esta el mercado antes de llegar justamente al muro de madera se metio en la torre salio y echo por hacia el este vale ya ha llegado el apartado ya va solo de no mi cable que este no esta no es que carro esta vacio es mas facil que lo vacie que si que hay vacios si 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 en la zona de madera hay algunos vacios no se cuales ahora empieza ya el carril doble si pero después tenes que bajar porque la entrada si si algún gracioso a nuestra parte del castillo que se va a levantar que se va a levantar y se va a poner de marmol y se va a poner de marmol para que el carro corra con cojones 4 dias fuera y todavía esta toda la tierra ahí nada de mia entonces quitamos una parte para meter la casa y ahi se ha quedado ya salimos con el carro que por cierto hay alguna forma de subir herreria facil que no se ha haciendo tenazas si coño puntilla si asi lo hemos subido todo osea herreria eh si esperate tu que estas diciendo armadura o arma no 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 armas que nivel tiene actualmente tengo 28 osea que ahora mismo lo que te sube es hacer herramientas las primeras si te lias a hacer puntillas osea primero te lias a fundir hierro en looping nada mas en lo que son los trozos de hierro eso es y te pones a fabricar puntillas si 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 eso lo he hecho y te pones a fabricar puntillas puntillas clavos clavos puntillas clavos yo he hecho las tenazas ah no pero es que las tenazas suben con el bus 0,5 por cada tenaza si pero necesita mucho hierro fundido necesita mucho metal fundido un lingote de metal un lingote de metal que tengo 5 y luego he visto que si lo subes al 90 puede repetir las armas que has hecho ya para reutilizadores yo te digo que así ha subido y así ha subido yo haciendo puntillas porque es mas facil fundi hierro malo unos 100 o 200 y ahora con el bloomer y que puedes fundir 400 pues fíjate ahí tiene para hacer puntillas a punte pala y a ver si este arregla ya el puto puente elevadizo este me cago en la madre que ese no ese carro ya estaba eh este carro lo metimos nosotros ayer por la noche porque estaba tirado fuera al lado del horno pero no 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 es ese ese le he vuelto a traer yo y uno cosas ah bueno entonces sale de al lado hay que dejarlo que lo metimos nosotros si no si le metisteis vosotros si si igual es uno de ellos que estaba y estaba lleno tierra y le he vaciado yo al que estaba quemando antes y ahora hay uno hay de fuera uno de mano el hacha ah y por cierto no se quien se conecto ayer pero se dejo fuera una espada una pociones destruirse renombrar ostia bueno ahora podemos renombrar las cosas verdad si si que bueno no 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 es el mismo voy al 25 a ver que se cuesta pete igual mejor no cojas carrizo le robamos el de la lona si tú vas a eso tú vienes tú vas al 25 no sirve de nada de madera y la torre y al lado de la torre no se ha construido los dos muros vaya huecaso que hay ahí para entrar por ahí si no no hay clay no hay madera no hay piedra bueno piedra acarapando en un momento y arcilla no hay pero hay que ir a por ella y puedo levantar de la torre de la foto de cerca de las tres caras perro que de las tres caras es mejor traer un poquito es carlos y los restos de piedras por qué si no al final si es verdad ahora ahora se recarga el modo andar se recarga Si, si, si. Puedes darle a avanzar las otras veces, a la cuerda de cual empieza a gastar. Hasta que se pone en modo correr. Bueno, no está mal. Así incluso el serve tranquilo, en modo andando, sin que se buguee. ¿Claro? Si, hasta la rayita. Si lo que me jode a mí es que ya no han cogido la espada esa y ya no la piedra hay que picarla. No se la robaste toda, colega. Ya, pero, maldita, ¿cuántas piedras hicimos? Que me traiste este carro lleno y había ahí para hacer cuatro muros más. Cuatro puertas gordas de esas. Ya, pero nos hemos liado ahora para acabar y no cuando se está robando, se roba. Y si hace falta hacer un depósito de piedra, pues se hace un depósito de piedra. A ver, tú sabes la piedra que eres, es que de todo esto es la montaña de piedra. A ver si pierda en un Robert Clay. De todo esto hay que estar pendientes ahora el de la izquierda de arriba, o sea. Porque tiene cojones, al final nos quedamos solo en el 18, topa a nosotros. Bueno, los shoutis también están ahí, dando por culo. Bueno, van a estar, los otros. Ya fueron a la guerra, no, ayer, ¿no? Queréis guerra, han atacado un viejo a uno mío, y no estaba entendiendo, digo, espérate, espérate. ¿Me estás diciendo que uno de los míos nuevos han atacado uno de los tuyos? Digo, ya, ya le han liado a los tontos, ¿verdad? Pero dice, no, 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 que, que... Sí, yo, 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 yo... Que vamos en represalia, dice. Yo le estoy un arma, ahora mismo. Claro, yo, yo, yo lo que puse, yo digo, joder, si a alguien le apetece ir a ver, tal, no sé qué, darse una vuelta, en vez de estar, tal... Yo le dije, digo, yo no estaba, a ver, a ver lo que tiene, se peguen de estas, eh. Para mantener, para mantener la, la fina línea de la paz. Yo si llego a poder entrar, hubiera... Claro, claro, para, para... Eh, que tenemos que ir con un carro, eh, que nos dan lo que le han sobrado. Me da igual que le haya sobrado cuatro de oro, cuatro de oro. Eh, lo que es lo que les ha sobrado, nos presentamos ahora con dos carros. Vale. Era, era por si, era por si no entraba en una y eso había sobrado, además. Esta espada no tiene, esta espada no tiene nada. No, no, es otra espada. Ya se ha caído. Sí, espérate, mira. Estoy viendo el claying allí, sí, pero aquí no veo ningún clay. Joder, me puedo llevar, me puedo llevar dos cofres. ¿Tú estás viendo el mercado del 25, que está justo enfrente de nuestra mina antigua y tal? Pues justo, justo, justo delante del mercado. Hay un, hay un de, hay un de estos personal que no tiene. Espérate, sí, de todas estas, ¿eh? De todas estas, te puedo localizar, ¿quieres? Pues localízame, porque... Ya se, ¿cuál es? Eh, tienes que entrar con el caballo y engancharle. Ah, vale. Pues localízale, que aquí tenemos... Es cansado, tienes que entrar, engancharle otro. Aquí tenemos cosas, ¿eh? Si me tienes permisos, ¿eh? Mesa de sastre, mesa de sastre. Y voy a revisar ahora los más, los más jugosos. Un banco de trabajo, la rueca, a ver la rueca para este. Ah, la rueca, la rueca es mierda, la rueca es mierda total. ¡Ostia, doce! ¡Hostia, colega! Bollo de manzana, de ingredientes dos. Eh, platos buenos. Eh, esta fibra, fibra, fibra es mierda, pero me la voy a llevar para que hagáis cuerda simple. A ver, mucho, mucho bollo. Sí, porque hago, llevo, entonces hace falta. Vamos, llevo los bollo. ¿Tengo hambre? Pa' adentro. Caja de mibe, 11, 12. ¿La carota cuál? ¿La de la comerciante que hay aquí en la ola? Sí, la de la lona, que tiene una lona. Eh, mira un martillo de... Esta, esta no tiene lona. ¿Quieres recuperar un martillo de nivel 88? No, esa no, esa aquí, esa aquí arriba, esa aquí arriba. A ver, pues usted así. Me llevo el martillo de nivel 88, hombre. Vale. Está la puerta, no te metes en su plane. Esto nos lo llevamos también, que tiene hotos cosas. Frente, frente, ese que tiene lona. Sí, 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 porque estaban aquí las cestas de cojones en medio. Estas cajas no las hemos mirado, pero bueno. Ahora miramos todos, y es que... ¿En serio? Meto esto. ¿A mí no me habla de arriba o no? No. No se me está buggeando, no, me ha aparecido. Pues está al inmediato. Aquí hay una carretilla. Sí, pobre, pobre, si le puedes poner aquí, mirando para allá, eh. Vamos. Bueno, pues aquí creo que nos vamos a robar mucho, eh. Tampoco te creas que tienes que... ¡Hostia! Espérate, quieto parado. Espada de plástica, está medio rota. Uno de fibra de nivel 18, mírala, junto con la mierda esa que hay. Pero me voy a robarle un montón, más que todo comida, tío. Es lo que les estoy robando. Me estoy robando un montón. Carne con guisante. La carretilla está vacía, tío. Es que este tío está todo vacío, eh. Como mucho le podemos robar a un muñeco de entrenamiento. Anda. Pues sí. ¡Eso pobre! ¡Eso pobre! ¡Eso pobre! Secándose, dos de coser... Tiene un arado... ¿Qué es esto? Lo que tiene... Aumenta la inteligencia. Es pavimentado la zona. Lo voy a tomar. Aumenta la agilidad. De piedra, claro. Y tiene aquí una montaña de hierro, ¿verdad? Es hierro. Y es hierro que es de hierro. Joder, aquí. Luego lo mejor me cargo. Y me llevo algo de hierro. ¡Hola! ¡Anillo de rubí plateado! Joder. Yo qué sé si hay un montón de cosas. Aquí, que no lo has visto. Pero que también... Pero que también nos ha robado. Cabrón, te dejé el... A mí. Te dejé el último, ¿eh? Sí. Oye, una cosa. Te dejé el último, ¿eh? ¿Es han perdido más clay o siguen en el mismo rango, tío? Ahora ha perdido. Es que era punto que le faltaba hasta aquí. ¿Qué coño? Han ampliado, tío. Han ampliado. Si le faltaban dos cuadros para llegar. Pues igual han metido algo en la espada y ha ampliado. Pues igual han metido algo en la espada y ha ampliado. Joder, aquí. Han ampliado. Un mogollón de chismas de estar de poción. Recuerdo que esto estaba, ante todo, apilado en el claim gordo gordo. ¿Sabes dónde estaba...? ¿Sabes dónde estaba...? ¿Sabes dónde estaba...? Estos métete... Si lo juntas tú en una caja, la bordas. Esta, esta. Hay que meter. De todas estas... Eh, cógete las cosas, las metemos sueltas, esto te lo voy a meter, se mete otro baúl. A esto le quedaba... Le quedaba no hay menos para llegar al almacén. Ah, no, no puedo. Esa que tienes pegado hay que meterla. Esa que tienes pegado al carro hay que meterla. Que va, que va, que va. No, no puedes, no puedes, no puedes ahora. O las espadas saca... No, las espadas no se hagués vuestras. Ah, claro, no puedo. Han vuelto a meterle. Han vuelto a meterle porque ya llega otra vez hacia afuera del muro que han perdido y todo. Han vuelto a meterle. Pues nada, lamentablemente aquí no podemos ver nada. ¿Vas a ir toda la cesta? Estoy mirando a ver si se nos olvida algo ya que he venido. Madre mía para organizar todo eso. Y básicamente todo lo que hemos robado es de redilla. Me voy a equipar. Esto, esto, voy a decir la verdad. Si se hace otro viaje y se lleva más baúles, tampoco pasa nada, ¿eh? Sí, bueno, podría ser un par de más entre que organizo toda la mierda. Sí, si te pones a organizar un poco, saca los baúles, vas metiendo. Los armarios para las armas duras y todo el rollo que no se tome mezclado. Sorta el hierro en su carro. Que me estoy llevando hierro de aquí. Ahora ya. Me sobran los anillos de oro. Ahora me sobran los anillos de oro. Pero uno o dos. Sí, sí. ¿De oro? Sí. Es que en mi casa tenía algunos, pero no sé cuántos. Hay cabezas de pescador aquí. De pescador. Robamos también unos cuantos. Es que ahora que miro, tengo una suerte de cinco. Suerte de cuatro. Todavía. Yo de tres. Hambre, tienes que pensar que tengo llevo un anillo que quebró. Hambre, tienes que pensar que tengo llevo un anillo que que el de Rubí me da casi dos, ¿eh? Es que, no, 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 es una putada que no me roban ni siquiera. Es una pasada que me mantenía, tío. Nunca robamos de eso. No tienen tío. No tienen tío. Hay que mirar bien que tiene que tener. Tenían el anillo y tienen que tener más Rubí. No, no tienen nada. No, no tienen nada. Esta vez no tenían oro, vaya hombre, tío. A lo mejor se le llevan al carro ese que cuando le llevan a pasar. Es que no sé que tenían en el carro ese, ¿eh? Si el tío se ha ido y no ha vuelto, a lo mejor es que lo que hay por donde estaba ahí. No me lleva tan miedo a tantas cosas importantes. Claro, el oro. ¿Qué, no? Diamante, treinta y uno. Bueno. Anillo de plata. Y los zurrones, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amatista. No sé, a mí me llevo bien. Y los zurrones estos a veces tienen algo. Me ponía tamaño cero. Sí, pero hay uno que me ha salido tal, llevo un amatista, también. Voy a base cargado de hierro y comida. Y con un martillo de nivel 88 para ti. Ya que has perdido el perder, sí. Pero qué voy a perder, sí, está ahora por ahí, tío. Oh, vaya bugazo. Vaya bugazo me da el mapa. Ha perdido todo, toda la nieve. ¿Ya se ha terminado? No, estamos a febrero todavía. No me acuerdo. Voy a comer Raid. Joder, Raid nivel 99, ¿cómo sube, eh? Veneno. Es que es muy bien de cosas, tío. ¿Las preparaciones son permanentes o es un timbo? No, sí, está recéptico. Te ayuda a subir, pero tiene que ser muy buena para que te ayude a subir bastante puntos. Al final, tonto lo tonto lo sube haciendo cualquier cosa, cavando y eso, el poder de tirón. Sí, la verdad, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Ha sido un buen saqueo. Nos vemos.